En el amor, más vale ser sinceros. No puede ser que tenga tan mala suerte, pero eso me pasa por no ser sincera con Fercho. ¿Qué me dice Nadia? ¿Aceptas venir a vivir aquí conmigo? Creo que es una locura. Eres bien especial para mí. ¿Y tú para mí, Carlos? Buenas noches. O habrá consecuencias. Quería ver a mi hija. Sí, pero yo te dije que yo te avisaba cuándo podías verla. Deberíamos de respetar los dos días que le dimos a Tatiana para que le contara. Yo soy una criminal y vengo del centro de tratamiento. En el maratón de clase 406, Univisión Telenovelas.